Wuuuuh Un momento en que hablas a la Bambiche Un momento en que hablas a la Bambiche Un momento en que hablas a la Bambiche Nadie, mi abuelo, un ponchasomane LLEGANDO a la cocardas Sin Viagra No se me ocurrió nada en la cara y se no fuma cuando piernas vidas